Silvina Luna Ángel de Britoterapia Intensiva Parte Médico por su parte, Andrea Tawada también explicó que sucede con la modelo cadena de oración por Silvina Luna, el pedido de los famosos ante su grave estado de salud Silvina Luna. Reveló quién fue la primera persona que se ofreció a ser su donante Silvina Luna habló sobre su delicado estado. De salud, yo no espero nada, vivo mi vida Fernando Burlando contó cómo se encuentra actualmente la salud de Silvina Luna, si no lo hace. Se muere noticia seguía, candidato de Milley, durísimo contra el libertario, es un enfermo Marie Claire, alerta azúcar. Señales que tú. Cuerpo te envía cuando consumes demasiada cantidad de azúcar. Añadido caras Ángel de Britot reveló el último parte médico de Silvina Luna. Es grave para brisas. Se filtran imágenes del nuevo Peugeot 208. Compartí esta nota. Silvina Luna mantiene preocupados a todo el espectáculo nacional, luego de que Ángel de Britot revelara la noche del martes que la ex gran hermano se encontraba en terapia intensiva. Lamentablemente, lo chequeamos con con sus médicos y con la gente del hospital italiano. Silvina Luna está internada en terapia intensiva, está sedada y está con respirador. Informó el conductor en Lam. Está acompañada por su hermano y por toda la gente que la quiere, detalló. Seguidamente. En la mañana de este miércoles, volvió a otorgar más información sobre el último parte médico de Silvina Luna. A través de su cuenta en Twitter. Ángel de Brito reveló, con respecto a Silvina Luna el cuadro es el que conté en Lam. Es grave. Solo prudencia. Porque está luchando por su vida. Confianza en los médicos y rezar por su recuperación, escribió junto a una fotografía en la que aparece con la mediática. Por su parte, Andrea Taboada también explicó que sucede con la modelo. En sus redes sociales, destacó que Silvina Luna está en el hospital italiano desde el pasado 13 de junio, en donde ingresó a través de la guardia, se habría complicado uno de sus pulmones por una bacteria. Continúa en lista de espera para trasplante renal. Y está intubada, aseguró. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la salud de Silvina Luna. ¿Quién está luchando por su vida? AM. ¡Suscríbete al canal!